Mi paz os doy, mi paz os dejo ¿Qué es paz? Tranquilidad ¿Cuántos han visto los gatitos o los perritos en la mañana que se levantan? No se levantan a ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me va a dar a comer? No se levantan, se estiran Se levanta el gato que tenemos nosotros, me muerde cada rato el gato ese Pero nomás se levanta en la mañana Y viene y me trae en el pie Y dice, y la miro y le digo, vieja fea No, la miro y le digo Y la miro y me mira y me dice Voy a agarrarle comida y yo sirviéndole a ella Y ella sabe que va a comer Come, toma y todo ¿Por qué? Porque no andan preocupados de lo que va a ser Si los animales No se preocupan ¿Cuántos han visto los pájaros en el aire? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Y se paran en tu En tu En tu ¡Hey! ¿Hay agua? ¿O que andan todos buscando? No, ellos van volando Y van Encuentran agua Beben y lo primero que hacen es levantan el pico Y le dan honra a Dios Si Dios se encarga de ellos Ellos no viven en temor El hombre ha sido entrenado a vivir en temor Y cuando empecé a leer las escrituras Que para mí Dios no solamente quiere la prosperidad La prosperidad es una cosa grande y enorme Y es algo de bendición para la vida Pero aunque tengas todo el dinero en el mundo Y tienes temor Vas a vivir miserable Vas a vivir miserable Yo conozco adultos ya Que en la noche no pueden dormir con la luz apagada Entran a un cuarto Tienen que Que prender la luz No hay nadie en la casa Y van al baño Y le echan llave a la puerta del baño también Se están bañando en el shower Y cuando cierran la cortina Están con un ojo a veces Porque están viendo a Psycho Se están bañando así A ver qué va a pasar Ni va a entrar ¿A cuánto les ha pasado eso? Nadie no se ha ganado ¿Han visto Psycho? El hombre por la Bates Motel Vas a un hotel y te estás bañando Ay, entra un temor ¿Por qué? Porque ha sido programado Pero hoy Nos vamos a deshacer De ese temor Ya no va a vivir en ti Josué 1, 8 y 9 Este es uno de los versículos Que me encanta Todo el mundo lo conoce Hasta un corito Cantábamos nosotros este Y dice así Nunca se aparteará De tu boca Este libro de la ley Y hemos predicado mucho A través de este libro Pero dice Si no que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Y luego dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente ¿Cuántos han visto Cobardes, valientes? No puedes ser cobarde Y valiente Dice Esfuérzate Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que tú vayas Hay muchas personas Que no han ido al médico Porque tienen miedo De lo que el médico Le va a decir Ay, no sé Hace unos días Alguien me preguntó Miraba a esta persona Y le decía Algo está pasando en ti Oramos y todo Pero todos los días La miraba la persona Y un poquito más débil Y le digo Haz una Una cita con el médico Es que tengo miedo De lo que me van a decir Y yo digo Primero No tengas miedo Pero dice La palabra de Dios Que todo lo que tenga nombre Se va a doblar Delante de Dios Doblar la rodilla Y le dije ¿Sabes qué? Tú vas al médico Dios puso los médicos Vas, examines Y cuando el médico Te diga Ey, hay tal y tal cosa Tiene lo que sea O no tienes Tu mente está formulando Diferentes cosas Pero cuando conoces el nombre Ahora tenemos algo En que orar Decirle al nombre De cáncer O diabetes O lo que sea Podemos venir En contra de ellos Porque todo nombre Tiene que Cayer Bajo el nombre Del Señor Jesucristo Por eso Él nos dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que tú vayas Donde quiera Que tú vayas Si andas en África Dios está contigo Si andas en las unglas De 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 la Amazon O como se dice Amazon Amazando Amazon 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 Amazonas All right Sounds strange But anyway Que andas allá En las unglas O unglas Como se diga De las Amazonas Allá Dios está contigo Amen Dios está contigo Cuántos dicen El Señor me salvó Pero me abandonó Cuando venimos a conocer Al Señor Jesucristo Y Él entra a nosotros Ya no somos huérfanos Ya no estamos Abandonados Hemos sido encontrados Y hemos sido comprados Con un precio La sangre de Jesucristo Entonces Ahora cuando el enemigo Quiere verte Y quiere que seas desanimado Y que andes triste La sangre de Jesucristo No lo va a ser Hablamos el domingo La sangre de Jesucristo Es tan poderosa Que cambia todo Y ven ahora Cuando entras a la casa Puedes apagar la luz Y dormirte No va a entrar el cucuy A quitarte la cobija O a tallarte Los deditos del pie ¿Cuántos tienen miedo Colgar el pie De la cama? Que se sacan así Y luego de repente No hay algo Es que yo tenía Una prima Hermana Una tía Que un día Dijo Que le apareció El diablo Y le tocó Los pies ¿Viste? ¿Para qué andas Haciendo? ¿Tú crees Le damos Para hacer Para darte cosquillas? ¿Para qué? Estás deprimido Porque ahora no sales Ya no conoces a nadie Ya no tienes amigos Amistades Tus relaciones se rompieron Ha habido tanta Tanta división Y todo Y lo que el enemigo Anda buscando Que ese momento Que vayas Y se termina todo Que te quites la vida Fue el momento Donde yo llegué Empezó con temor Empezó Que perdí amigos Que perdí relaciones Que empezó esto Y ya me empecé Ya todo como Ya no quiero hacerlo Dejé de salir Dejé de hablar Con la gente La pasaba encerrado En mi cuarto Solamente pensando Y yo pensaba A lo mejor mañana Será mejor Pero me levantaba Comía y entraba Al cuatro otra vez Nomás para pensar Otra vez Y iba Para abajo Para abajo Para abajo Pero todo empezó A través de la presión Pero cuando el Señor Entró a mi corazón Y me di cuenta Que Él está conmigo Él es mi armamento Por eso me dice Que me vista De la armadura De Dios Que me vista Del Espíritu Santo Estoy cubierto Entonces cuando yo salgo Puedo Puedo ¿Cómo se dice? Reflect los dardos Del enemigo Puedo rechazarlo Cuando el enemigo Quiere tirar algo Porque estoy vestido Del poder de Dios De la gloria de Dios El enemigo El enemigo no puede llegar Que intenta Claro que intenta Y ahí viene Y le mueve Y le dice Ey, mira Pero cuando reconoces La última vez Que me tentó Y caí No me gustó El resultado Entonces empiezas a ver ¿Sabes qué? No voy a volver A entrar en el temor El año pasado Cuando empezaron A cerrar las iglesias Y a cerrar los negocios Y a cerrar todas las cosas Mucha gente empezó A pensar Aún los pastores Empezaron a pensar Ok Si la gente no va a la iglesia Se van a cerrar las iglesias Y los pastores Ya no sabían Ni qué hacer ¿Cómo? Si antes Del Del shutdown Era difícil Traer gente A la iglesia Ahora Con el gobierno Diciéndole No puedes ir Y congregarte Muchos pastores Ya no sabían Porque dependían Del diezmo Y de la ofrenda Dependían De lo que la gente Traía a la iglesia Y empezó A entrar temor Y los pastores Que quedaron Y algunos Que estaban A través de televisión Ya no estaban Predicando La salvación Ya no estaban Predicando La sanidad Estaban predicando En temor Tratando De 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 mantener Sus ovejas Pero a través Del temor Porque el pastor Estaba en temor La iglesia Estaba en temor Y no puede Caminar una iglesia En temor Si miras aquí Nunca nos detuvimos Nosotros Y no para darnos Vanagloria Pero decir Cuando tú sabes Quien es tu señor Cuando tú sabes Quien es tu autoridad Haga gente En la iglesia No hay gente En la iglesia Dios te va a sostener Haga gobierno No hay gobierno Dios te va a cuidar Que lleguen los camiones O no lleguen los camiones Al HGV O al Walmart Dios va a proveer Por ti Porque Porque no caminamos Por lo que vemos Dios ya Ha sido fiel Cuando tú Cuando tú naciste No saliste De mamá Del vientre Buscando ¿Dónde está mi alma? Ya venía el alma Dentro de ti Estaba dentro Ya ves Naciste vivo Cuando llegó la salvación Ya está dentro de ti A una autoridad Y cuando sale Y miré Muchos pastores Muchas iglesias Que se cerraron Y no pudieron continuar Porque el temor Había vencido Había terminado No recuerdo exactamente Cuántos son Pero me parece Que son Trescientos Ochocientos No, no recuerdo El número No me quiero equivocar De pastores Que se quitan la vida Todos los días Que se han quitado La vida Durante Los tiempos Que se han quitado La vida Porque no han podido Sobrellevar Porque el temor Entró El temor Salió Adelante ¿Tú crees Que eso es De Dios? Y si la iglesia Está en temor ¿Qué de los que Estaban adentro De la iglesia? Aquí no queremos Predicar temor ¿Sabes qué? Si no vienes A la iglesia Te vas a ir El infierno No necesitas Entablar Una relación Con Jesús Necesitas pasar Tiempo En la palabra De Dios Pasar tiempo Con el Espíritu Santo Que Él te traiga Revelación Y cuando tú Conoces El que está Dentro de ti Cuando tú Sales a la calle Cuando tú Sales afuera Cuando tú vas Tú conoces El poder La autoridad Y el temor Ya no puede Existir dentro De ti No tenemos Lucha contra Carne y huesos Sino contra Las potestades Que están En el aire Cuando yo Reconocí eso Y acepté A Jesucristo En mi corazón Dios ¿Sabes qué? Jamás Voy a tener Temor De lo que Me pueda Traer O decir El enemigo El médico Por muchos años En diferentes Cosas Algo sucede El médico Me quiere decir Algo contrario De lo que Yo estoy creyendo Pero yo le digo Señor En tus manos Estoy No en las manos Del hombre O del gobierno O de Satanás Yo estoy en las manos De mi Señor De mi Criador Y mientras yo Me mantenga En Él Él se va a mantener En mí Y voy a salir Adelante Eche fuera Ese temor Eche fuera Esa 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 Desesperación Y dejé De tratar De entender Lo que venía Mañana Dice Señor Tú eres Hoy Ayer Hoy Y para siempre Entonces Ayer Proveíste Por mí Hoy Proveíste Por mí Entonces Si eres el mismo Ayer Hoy Y para siempre Tú vas a proveer Mañana también Yo no me tengo Que preocupar Y el año pasado Que empezaron Hace rato Y Seguimos comiendo Igual Nos seguimos Vistiendo Seguimos echando Gasolina Al auto Y ven Ahora en estos días ¿Cuántos han visto Que se ha aumentado La gasolina? Fui hace tres días A ponerle A mi camioneta 90 dólares De gas Y que sabes Que a lo mejor Le he hecho Media agua Y media de gasolina Lo mezclo Como el tea Como haciendo Kool-Aid A ver ¿Qué podemos hacer? Pero no 90 dólares Y el enemigo Quiere decirte Oh my God Vende tu carro Ahora cómprate Una bicicleta No Yo voy a seguir Con mi camioneta Porque si Dios Me dio Cuando había poquito Y se mantuvo Conmigo Aún Si aumenta Va a ser la misma Cosa para Dios Si suben Si suben Los precios Afuera Dios sube Mi ingreso Entre más Los suban Afuera Porque Dios Nunca va a salir Avergonzado Dice la palabra Dios Yo no he visto Un justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Amén No vamos a andar Bendiguando Entonces ¿Dónde viene El temor? ¿De dónde viene Ese temor? Viene de no Conocer Lo que Dios Es Cuando luego Reconocí Que Dios Es mi todo Que el me dijo Mira que te mando Que te esfuerces Me esfuerzo A conocer Más de Él Me esfuerzo A conocer La palabra De Dios Me esfuerzo A tener una relación Con el Espíritu Santo Me esfuerzo Cada día Aunque no quiera Mi cuerpo Tengo que esforzarme Para tener Más relación Con Él Para conocer Más a Él Y para Que conozca Quien yo soy Ahora Y es una Una hermosa Si se puede decir Una hermosa Comunión Que llegamos A entablar Porque La palabra de Dios Nunca se aparta De mi boca ¿Cuántos pueden decir Eso? Que la palabra de Dios Nunca se aparta De su boca ¿Cuántos en el mundo Eran temerosos? O más uno Los demás Puro valiente Aquí Puro Kung Fu Panda Puro cara chueca Aquí Oh Amen Vamos a leer Nos quedan unos minutos Isaías 43 1 Ahora Ahora Así dice Jehová Criador Tuyo Oh Jacob Y formado Tuyo Formador Tuyo Oh Israel No temas Porque yo Te redimí Te puse Nombre Mío Eres tú Uh Te puso Nombre Dice Pastor Eso fue Para Israel La palabra de Dios No fue escrita Solamente Para dictar Lo que sucedió Es para decir Quienes somos Nosotros De donde salimos Donde salió La descendencia Y que podemos Esperar Cuando obedecemos A Dios Pero también Es muy claro Cuando nos dice Que podemos esperar Cuando estamos Bajo la maldición Mucha gente La mitad De la vida No la quiere Leer Put The scripture Up Again Please Ahora Si dice Jehová Que De Or Tu Oh Jacob Y Formador Tuyo Oh Israel No temas Porque yo Te redimí Quiere decir Te redimí Quiere decir Que ya No Eres El Mismo Has sido Redimido Ya no eres La mujer Temerosa Ya no eres El hombre Temeroso Ya no eres El pelionero Ya no eres El drogadicto Ya no eres El alcohólico Ya no eres El perverso Ya no eres El hablador El mentiroso El hechicero Has sido Redimido Has sido Redimido Te puse Nombre Saben Ustedes Que las personas En la Biblia Las únicas Personas Que Que tienen Nombre En la Biblia O que Los llaman Por nombre Es porque Eran Personas Importantes Y dice Ay El Te puso Nombre Haciendo Una Declaración Que tú Tienes Nombre Entonces Tú Tienes Valor Tú eres Importante Eres Redimido El enemigo Te quiere decir No vales No sirves Mira lo que hiciste Mira lo que estás Haciendo Mira donde andas Nadie te quiere Si tú no existirías No cambiaría el mundo Claro que sí Cambiaría Porque las almas Son preciosas De Dios Te puso Nombre Te sacó Te redimió Puso un cántico Nuevo En tu boca El enemigo Quiere verte En el infierno Dios quiere verte En su gloria Pero cuando Entramos allí Y arrancamos Ese temor Arrancamos Esa cosa Que nos está Oprimiendo Que nos está Deteniendo Empezamos a caminar En victoria Real No fingida Y no es temporal La victoria No es temporal Ay pastor La semana pasada Estamos en victoria Pero vieron El enemigo Y ahora No tenemos nada No hombre Más gastaste Estímulos No es la culpa Del diablo Yo le dije A alguien Le dije Sabes que Estímulos El dinero El income tax Puede ser una bendición Para ti O puede ser una maldición Para ti Depende como lo uses Si Estás Pagando Para sacar Salir Fuera de la deuda Y te llegó El estímulo Y te dices Sabes que Pues me llegó Tanto No voy a pagar La deuda Pero voy a sacar Algo Que me va a meter Más en deuda Pero lo puedo pagar Más pronto En que cabeza Cabe Me voy a meter Más en deuda Para salir Más pronto De la deuda No Pero es una buena Oportunidad No Agarré un cuchillo Y deslonjarme Aquí Me quedaría flaco Pero me mataría No es bueno Para mí No me voy a arrancar La mantequita Tengo que hacer ejercicio Para rebajar Amén No digan amén Digan pastor Se mira bien Pastor No pero Quieres rebajar No lo puedes hacer Nomás Y ya Rebajaste Tienes lo primero Que tienes que hacer Cerrar la boca Hacer pushaways Pushaways from the table Amén Y cambiarías Y cambiarías Ya de las camisas Ya no usas Playeras Que es de OMG Oh my God Size Ahora puedes usar Medium Algo diferente Pero tienes que hacer Algo para cambiar Lo que está Dentro de ti Amén Cuando conoces A Jesucristo Cuando entablas Esa relación Ahora empieza A cambiar Lo de adentro Y ahora Empieza Todo el pecado Toda la maldición Toda la enfermedad Toda la dolencia Empieza a salir Porque ahora Estás en él ¿Por qué? Porque reconoces Que tienes nombre Y cuando yo leí Esa escritura Hace unos años Atrás Y que la leí Actualmente Ese momento Que yo estaba En mi casa Solo Que yo pensaba Que nadie Me estaba viendo Yo pensaba Que a nadie Le importaba Yo pensaba Que sabes Que si me quito La vida No va a cambiar Nada Pero ese momento En ese momento Con nadie Mi padre Mi padre no estaba En la casa No había Nadie Allí Era Ya en la tarde Ya estaba Escureciendo Y estaba En ese cuarto Con las luces Apagadas Con esa pistola En mis manos Para quitarme La vida Y a poner Y a ponerlo En mi boca Solo Él me habló ¿Por qué? Porque yo le importo Yo le importaba A él Tanto Que ese momento Él inclinó Su oído A mí Cuando yo Salvia Que esto Era Terminado El enemigo Me decía ¿Sabes qué? Ya quítate la vida Ya no sirve Mira lo que hiciste Mira Mira todos Se están riendo Mira todos Nadie te quiere Nadie te ama No tienes nada Nunca vas a progresar Todo eso es mejor Más quítate la vida Y se termina todo Y yo lo empecé A creer Si, si Si me quito la vida Y Alguna chancita De mejor Voy al cielo Voy al infierno No Pero ya no me importa Lo que estoy pasando aquí ¿Qué puede ser peor De lo que estoy pasando aquí? Y así me tenía Tan engañado El enemigo Es decir ¿Qué puede ser peor De lo de ahorita? Pero con él Me dijo ¿Sabes qué? Si no quieres tu vida Dámela a mí Él me dijo Te quiero poner nombre Te quiero redimir Solamente con mi sangre Recíbeme Recíbeme Y te pongo nombre Oh man Ese momento Caí de rodillas Y él entró A mi corazón Y recuerdo No me importaba Quien estaba Escuchando a voz En alta Lo recibí Señor Gracias Entra Mi vida Y ese momento Sentí el encuentro Que tuve Con el Señor Y luego sentí Que el Espíritu Santo Entró sobre mí Y caí ahí en el piso Y no sé qué tanto tiempo Estaba allí Y estaba llorando Y estaba Estaba riéndome Y estaba Algo Y parecía como No sé cómo explicarlo Como Si acababa de nacer Como un bebito Cuando sale de mamá Que está llorando Y pataleando Y todo Y sabes Así me sentía Que quería reírme Quería llorar Quería Y yo más sentía Al Señor Que me decía Te amo tanto Te amo tanto Y no eran solamente Palabras Sentía el amor De Él Lo sentía Y en ese cuarto Solo Sentí su amor El mundo Me había dado Temor Me había dado De todo Me había dado Placer Me había dado Dinero Me había dado De todas Diferentes cosas Pero el gozo No me lo podía dar La paz No me la podía dar Solamente Jesús En ese momento Dentro de segundos Cuando entró A mi vida Todo transformó Y yo te digo Aquí O viendo A través De la internet No tienes Que vivir Atemorizado Que va a pasar Mañana No tienes Que vivir Atemorizado Como voy a pagar La renta Como voy a hacer Esto Como voy a hacer Dejaselo Las manos De Dios Llévaselo A Él Él quiere Quitarte Todas las cargas Él quiere Ponerte En nombre Él quiere Redimirte Él quiere Que cuando Te duermas Te duermas En paz Cuando te Dispiertes Dispiertes En paz Él no quiere Que sus hijos Se levanten Con cargas En su mente Él quiere Que nosotros Descansemos Porque Él Es nuestra paz Y nos levantemos En Él Yo te digo Mucha gente Dice Pastor ¿Cuándo va A terminar Todo esto De la cuarentena Y lo del COVID Y I can't wait Till things get normal Normal ya no existe Te voy a decir Nunca vamos A volver Ayer Al año pasado O a dos años Otras Yo te digo Personalmente It's good Porque ha hecho Que cambiáramos También La nuestra relación Con el Señor Jesucristo Todo esto Ha cambiado Hemos visto Lo que verdaderamente Dicen Sabes que Yo voy a servir A Dios Y los que Eran solamente Domingueros O marteseros O miércoleseros O groseros Cambia Pero cuando volvemos A Él Es diferente Va a llegar Un tiempo Donde el gobierno Nos va a decir We're getting back To normal Ya no hay normal En el gobierno Todo está Alrevesado Todo está Trastornado Adulterado O sea Cuando el gobierno Te diga Estamos llegando A lo normal Cuidado Y la biblia Nos habla Muy claramente Nos dice En los últimos Días A lo bueno Le llamarán malo Y a lo malo Bueno A lo negro Blanco Y a lo blanco Negro Se va a cambiar Todo Entonces ahorita Cuando el gobierno Nos diga Todo va mejor Todo está bien No te estoy diciendo Que te pongas en pánico Confía En Dios Que lo único Que nosotros Debemos de confiar Es en Él Y cuando el gobierno Te diga Todo está bien Aférrate más A Dios Agárrate más De Él Cuando vengan A atacar La educación De nuestros hijos Clama al Señor Jesucristo Aférrate a Él Conéctate a Él Y recuerda Que Él Nos ha dado nombre Tenemos una voz Si los creyentes Claman a Dios No importa Cuántas veces Le gritemos A la Casa Blanca O a la capital En Austin O que hagamos Clamemos A Dios Dice la palabra De Dios Que Él oirá Desde el cielo E inclinará Su oído Y nos responderá Clamarlo No en temor Sino en saber En la autoridad Quienes somos Llevarle a nuestro jefe A nuestro padre A nuestro Señor Jesucristo Mira esto es lo que está sucediendo En la tierra Y nosotros Como representantes Del cielo Podemos ir a ti Y decirte Mira esto es lo que necesitamos Que se haga En la tierra Como dice tu palabra Que se ate Lo que está Lo que está en la tierra Se atada Que se Se ate en el cielo Que se desate Que se desate Para que llegue la bendición Nosotros Movemos La mano de Dios Nosotros movemos El corazón De Dios Y eso es cuando tú Caminas En victoria No en temor Levanta tu autoridad O en la noche Que vayas a la casa Los que no querían decir Apaguen la luz No tengan miedo Ahora si tienen cucarachas Entonces sí Porque vienen Y les No es el diablo Es un cucaracho Limpia la casa Y se van Pero sabes que Vamos a caminar En el Señor Jesucristo ¿Cuántos conocen Su victoria? ¿Cuántos saben Cuál es su victoria? ¿Cuántos están cansados Que todo lo estén Diciendo que hagan? Ponte la inyección No te la pongas Párate en la silla Bájate en la silla Acuéstate Levántate Entra a la casa Salte de la casa Ponte el pavico En la cara No te la pongas Hace esto al otro Y todo Sí No Sí Ya Hoy ¿Cuánta gente Imagina Si mañana Dijera el gobierno Anoche Por la medianoche El virus se terminó Ahora todos pueden salir Salieron todos ¿Eh? Salieron todos Porque escucharon Que el gobierno Les dijo Se ha terminado Salen todos Andan todos Andan todos haciendo Otra cosa Se van a la playa Se van donde quieran Sin máscaras Y andan los niños Otra vez allí Con los mocos Y toda la cosa Como si nada Y ahí Y luego que les digan El siguiente día Estamos equivocados Anda todavía Todo el pánico Pero cuando le decimos En la iglesia Sabes que ven el domingo Si estás enfermo Dios quiere sanarte Dios quiere liberarte Dios quiere hacer algo En tu vida No hombre Para acabar la iglesia No hombre En la iglesia Están todos enfermos No hombre Nos dijeron Que no nos quedan ¿Quién sabe más El gobierno Dios? Dios Dios quiere sanarte Si ha llegado enfermedad A tu vida A tu corazón Sabes que En cualquier parte De tu cuerpo Háblale a tu cuerpo Yo todos los días Le hablo Me acuerdo Y ya me pasé De tiempo Yo creo que We're off the air too Right Pero yo todos los días Le hablo a mi cuerpo Y si hay un dolor Alguna cosa Le hablo a mis pies A mis rodillas A mis brazos A toda parte De mi cuerpo Digo Sigue siendo chulo Papi Ándale Ay mira como te creo Dios Manténlo bien Para que te dure hijo Para que te dure Todo Los 120 años No pero yo le hablo A mi cuerpo Tengo que hacerlo ¿Cuántos se suben al carro Y no quiere prender Y te dicen Ándale Just one more time Ándale 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 Que bonito mi carro Lo chulean al carro A ver si va a prender Pero su cuerpo Lo miren en el espejo Y no se pueden ver En el espejo Dios te formó Dios te creó Tu carro fue hecho Por GMC O Ford O Chevy Pero tú fuiste Criado por Dios Dice a su imagen Cuando miras En el espejo Eso que está Allí delante Dios lo formó Dijo así Quiero que tú sellas Eso así Como estás Gordito Chaparrito No gordito Porque él quiere Que estemos Flaquitos Y saludable Pero como estás Allí Dice Te formé así Lo hinchaste Un poquito Pero Tú fuiste El que yo creé El que está Dentro de ti Es el que yo formé Y te puse En ese cuerpo Entonces Víbelo Si hay enfermedad Ave María ¿Qué es eso? Gloria a Dios Vamos a ponernos De pie Yo sé que ya Me pasé Un poquito Dios es bueno Dice que ya Está la orden De tamales Cuando se termine El servicio Puedes pasar Por ellos Aleluya Cuando rechacé El temor Cambiaron Las cosas Ahora Mis relaciones Con las personas Mucho mejor Cuando hablo Con personas Ahora Hoy Cuando estamos Hablando Hoy Estaba hablando Con 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 Unas personas Y estábamos Hablando de personas Que conocíamos Antes Y que habían Hecho Algunas cosas Y Dolorosas Pero ahora Que los miro Como que hay Un gozo Como I can't wait To see them Y no Y no Puedes Decirle No Que Para Abrazarlos Y Amarlos Algo Genual Porque Del Mureo Que Dios Me quitó Porque Yo voy A A tratar Alguien Diferente Porque Que Dios En Un Tiempo Echaron Malas Amén Cuando salgas De aquí Ya no Tengas Miedo Y si Ha llegado Temor Ahorita Lo vamos A echar Fuera Amén Recuerda Tienes Nombre El momento Que Satanás Que te diga Quien eres Tú Yo soy El que Dios Nombró Mi nombre Es Chucho Martino Como te Llamas Y Dios Me dio Este Nombre Y Dios Me Rejuveneció Dios Me Redimió Soy Una Nueva Criatura Entonces No te Metas Con uno Que Tenga Nombre Amén Cuatro Lo agarraron Gloria a Dios Vamos a ver Por los Cuatro Padre Te damos A ti La honra Y te Damos La gloria Señor Jesucristo Gracias Señor Porque tú Me libras De ese Temor Padre Santo De esa Aflicción Que estaba Atemorizando Mi corazón Que estaba Derrumbando Mis Relaciones Que estaba Derrumbando Todo Lo que tú Querías Para mí Y llegó La depresión Y la angustia Padre Santo Pero gracias Que a través De la relación Que es Entablado Contigo A través De que Yo Reconocí Que tú No solamente Me salvaste Sino Que tú Me redimiste Y tú Me nombraste Entonces Quiero decir Que tú Me pusiste En nombre Que yo Tengo Identidad Y porque Tengo Identidad El enemigo Tiene Que huir De mí En el Nombre De Cristo Jesús Por la Identidad Que tú Me distes Padre Yo camino En victoria Y padre Yo oro Por toda Persona Que está En este Lugar Padre Santo Se ha Estado Batallando Con temor Con depresión Con angustia Con ansiedad Padre Santo En el Nombre De Cristo Jesús Lo cancelamos Lo echamos Fuera En el Nombre De Cristo Jesús Y lo Declaramos Libres En el Nombre De Cristo Jesús Libres En el Nombre De Cristo Jesús Depresión Se va En el Nombre De Cristo Jesús Se va La depresión Se va La angustia La ansiedad Se va El temor Se va Todas Esas cosas Que quieren Derrumbarte Se van En el Nombre De Cristo Jesús Ahora tienes Una mente Libre Tienes gozo Tienes paz Tienes alegría Ahora tus Relaciones Van a Florecer Tu matrimonio Va a Florecer Tus hijos Van a Florecer En el Nombre De Cristo Jesús Reprendemos Toda obra Del enemigo Que quiere Venir A matar Robar Y destruir Jesus Thank you Lord Gracias Señor Gracias Señor Porque hoy Hay un cuerpo Valiente En este lugar Hay un ejército Valiente Para tu gloria Un ejército Que tiene Identidad Padre Santo Que ahora El enemigo No puede No puede Decir Quien Quien Eres Tú Gracias Padre Santo Por la Identidad Que ha Puesto Nosotros Te bendecimos Te damos La honra Te damos La gloria Padre Santo Si ha llegado Algo Con Enfermedad También Hoy Se va Son Libres Ya En el Nombre De Cristo Jesús No van A Ser Ya Son Y hoy Lo proclamamos Ya En sus Vidas En el Nombre De Cristo Jesús Amén Amén